Hola, soy Ezequiel de Home y me encuentro en un departamento en la comuna de Las Condes que cuenta con tres habitaciones, dos baños y una habitación de servicio. Tiene el piso de parqué recientemente vitrificado. El departamento está recién pintado por completo. Por aquí tenemos el living comedor con salida a una amplia terraza. Cuenta con luces LED instaladas en todas las habitaciones. Tenemos por aquí la cocina amoblada con conexión a gas. Tiene por ahí atrás la logia, la habitación de servicio que actualmente está con los elementos de los maestros que están terminando las remodelaciones. Tenemos por aquí un closet adicional. Vamos ahora hacia la habitación principal por acá. Tiene su propia terraza con orientación poniente. Amplio closet doble por acá. Y el baño en suite. Con tina. Está actualmente en proceso de limpieza final. Por aquí tenemos la segunda habitación. También con orientación poniente. Y su closet. Y por último por aquí la tercera habitación. Con la misma orientación. Y también tiene su closet. Finalmente tenemos el segundo baño por acá. Que también se encuentra en proceso de limpiada final. El departamento cuenta con un estacionamiento cerrado y uno más abierto. Y se pueden realizar visitas presenciales o por streaming con cualquiera de nuestros homers. Gracias. Gracias. Gracias.